Un hombre probado, él sabe de todo, es un hombre probado y sabe de todo, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan, pregúntele a Juan. ¿A quién le compra el Estado Dominicano? ¿Quién se beneficia? ¿A quiénes se excluyen? ¿Existe realmente una voluntad política de apoyo e incentivos para la aplicación de una legislación vigente? ¿Por qué? Señores, si existe un tema que ha estado vinculado a la corrupción, es el tema de las compras públicas del Estado y la transparencia en las contrataciones. Por eso, el gran reto del Estado Dominicano es conseguir procedimientos más efectivos para fortalecer la transparencia institucional y así, por supuesto, entonces, reducir la corrupción gubernamental. ¡Qué bueno! Se encuentra con nosotros la Directora General de Contrataciones Públicas, doctora Yocasta Guzmán. Bienvenida a Teleuniverso. Feliz de estar aquí con ustedes al día. ¡Qué bueno! Bueno, mire, después de darle esta calurosa bienvenida, porque se trasladó desde Santo Domingo a responder algunas preguntas que tenemos para ella, debo decir que la Dirección General de Contrataciones Públicas es una dependencia del Ministerio de Hacienda y órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano. Así es. Ahora, doctora Guzmán, hablemos sobre los procesos de compras y contrataciones, tanto para las instituciones como para los proveedores del Estado. Yo tengo entendido que en nuestra provincia, en Santiago, tenemos alrededor de 5.102 proveedores. ¿Es cierto eso? 5.096 proveedores. Ah, o sea, me pasé con... 5.096 proveedores. Parece que yo quiero estar ahí, parece. De los cuales 4.229 se han registrado a partir de septiembre del 2012. Me acuerdo la primera vez que vine acá, que habían escasísimos proveedores registrados y ya tenemos 4.229 nuevos proveedores en la provincia de Santiago. Bueno, entonces la participación, digamos, de proveedores, digamos, a través de un canal que sea fluido de información, yo creo que es vital para que los interesados puedan acceder con igualdad de oportunidades, de condiciones. Así es. La participación de las compras del gobierno de aquí, que el portal transaccional obligatorio, obligatorio por decreto, ¿verdad? Así es. Es una de las iniciativas anticorrupción, yo creo, fundamentales. Hábleme un poco de este portal. Claro, mira, tú decías muy bien al principio que el tema de las compras públicas está vinculado a la corrupción. Al tráfico de influencia y al clientelismo político. Eso es así aquí y en todas partes del mundo. ¿Qué se ha hecho desde el gobierno para comenzar a convertir ese poder que tiene el Estado en una herramienta de desarrollo para el país? Precisamente hacer que las convocatorias a los procesos sean públicas. Antes no se publicaban los procesos. Cuando llegamos, había menos de 5.000 procesos publicados. Y nosotros... ¿Cuántos? Menos de 5.000 procesos en septiembre del 2012. ¿Con acceso público? Publicado, exacto. Y no se publicaban desde la convocatoria, sino que se registraban después que el proceso pasaba. Es decir, que si tú no conocías a alguien, no podías participar. ¿Cuántos procesos tenemos publicados durante este periodo? Es decir, septiembre del 2012 a noviembre del 2017. Más de 340.000 procesos publicados desde la convocatoria. ¿Y cuántos proveedores más tenemos en sentido general? Pasamos de tener 19.000 proveedores, 19.180, a tener más de 71.000 proveedores. ¿Cómo beneficia eso a la población dominicana? Lo beneficia en todo. Te voy a poner un ejemplo muy simple que es el último en que nosotros hemos trabajado. Tú hablabas de corrupción. Nosotros hablamos de las compras públicas como herramienta de desarrollo. ¿Y por qué? Estamos en Navidad, ¿verdad, Juan? Sí, así es. ¿Y qué hacemos los dominicanos para las Navidades? Que ponemos un arbolito y normalmente ponemos un arbolito con todos los adornos importados. ¿Qué nosotros dijimos? Las instituciones también ponen arbolito. Vamos a hacer un concurso y hay incluso artesanos de Santiago que participaron en ese concurso. Participaron 87 artesanos, se eligieron 20. De esos 20 pensábamos que iban solamente a entregar 300 artesanías para colgar en el árbol. ¿Y cuántos tuvieron que hacer algunos de ellos por la demanda que tuvimos? Más de 1.000. Hubo uno que hizo 1.200 artesanías porque las instituciones, 17 hasta ahora, decidieron comprarle a lo nacional. Lo que nosotros planteamos, Juan, es que han habido muchos mitos alrededor de las compras públicas. ¿Cuál es el principal mito? Que lo que el Estado compra es sofisticado. ¿Y qué es lo que el Estado compra? El Estado compra lo que tú compras en tu casa. Sí, pero eso ha pasado, doctora. No, pero espérate, eso pasaba. Te voy a poner un ejemplo. Lo que compra el Estado, desayuno, almuerzo, meriendas, uniformes, zapatos. Los uniformes y los zapatos se traían de fuera. Y aquí tenemos muchísima gente que sabe coser y que sabe hacer zapatos. Hay muchos zapateros de Santiago, de Moca, de San Francisco, de donde yo soy. Yo creo que eso tiene que ir de acuerdo con la política social del gobierno del presidente. Claro, es que lo que decimos nosotros, las compras públicas han sido el secreto mejor guardado del mundo. ¿Por qué? Porque usted como Estado tiene que gastar e invertir. ¿Por qué? Porque constitucionalmente tiene la obligación de darle a la población obras, bienes y servicios. ¿Y qué nosotros decimos? Con ese mismo dinero usted puede llevar el país al desarrollo. ¿Cómo lo podemos hacer? Dándoles oportunidades a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el 98% de las empresas del país, el 96% son micro, la mayoría empresas familiares, y son las que más empleo crean, generan. Y a las mujeres, ¿y por qué a las mujeres? Porque las mujeres somos más de la mitad de la población y decidimos las elecciones porque somos más en el padrón electoral y nos hemos ocupado de estudiar y de prepararnos. Entonces yo tengo que hacer un sistema de compras transparente para que la mujer decida ser proveedora del Estado. Sí, pero ¿cómo el ciudadano común y corriente puede aprovechar este portal para ejercer su derecho ciudadano? A la auditoría social. Nosotros en ese portal transaccional, acuérdate que decíamos que no teníamos desde la convocatoria la publicidad. Tenemos desde la planificación, todo en línea, porque es un sistema de gestión, no de registro, hasta el cierre del contrato. Y hay un acceso al ciudadano sin clave y sin número de usuario, para que en línea el ciudadano pueda ir viendo cada etapa del proceso. Es decir, que quien quiera, a partir de noviembre, que fue obligatorio para 155 instituciones, ya vamos por 163 que le están utilizando, puede entrar al portal y no tiene que pedirle la información a nadie, ni a una institución, ni a nosotros como dirección de compra, sino que tiene acceso. Y lo mejor es que ese acceso y esa información está en formato de datos abiertos. Yo lo puedo extraer y utilizar para buscar información, para hacer análisis, para investigar, para lo que tú quieras. Es decir, que le estamos poniendo una herramienta superpoderosa porque es donde el Estado está invirtiendo el dinero a la población para hacer auditoría social. Y le estamos enseñando también a esa misma población cómo debe funcionar el sistema de compras públicas. No solo a esa población, sino también a las MIPIMES, a las mujeres, por la parte de cómo aprovechar lo que compra el Estado para que su negocio pueda prosperar, para que puedan participar en los procesos. Y le damos capacitación y le damos asistencia técnica. Bueno, entonces tendremos que aprovechar esta herramienta tecnológica para, ojo pelado con ustedes, doctora. Así es. Ojo pelado con ustedes. Dicen que la observación, que nos sintamos observados, es lo mejor que puede pasarnos. Eso lo pueden ver las cámaras, por ejemplo, en la ciudadanía. Dicen que el solo hecho de que un ladrón ve una cámara, ese es su primer antídoto para que no vaya a robar. En el caso de las instituciones, que vean lo que estamos haciendo, no tiene que ayudar necesariamente a mejorar. Pero también, esa misma información sirve para que quien quiera hacer negocios con el Estado, pueda hacerlo en igualdad de condiciones. Bueno, señores, Teleuniverso al Día agradece de verdad la oportuna visita de la doctora Yocasta Guzmán, directora general de Contrataciones Públicas. Doctora, muchos éxitos en la implementación de estas iniciativas. Y a ese viejo sistema de compras del Estado, viejo, un sistema... Antiguado. Sí, me da la ganario, injusto y corrupto, doctora. Dele machete. Señores, esto es Teleuniverso al Día. Usted se queda con nosotros. No salir a otro No salir a jobsito. obeso Fac ש ca Na sta developers ¿H conven Outró